Dice que la carrera fiscal se levantará contra García Ortiz si no dimite tras ser imputado por revelación de secretos. Muy rápido con esto. Que menos, que menos. O sea, tener un fiscal general imputado, pero en qué país civilizado que tenga unos mínimos de, no sé, los resortes democráticos, puede aceptar que tengas un fiscal general imputado. Y este señor, además, es que es autoinculpado, porque es que yo le oí las declaraciones y dije, este hombre, o bien se ha dado un golpe en la cabeza, o es que está muy seguro que la Sala Segunda del Supremo la tiene muy controlada. Porque es que no me cabe en la cabeza. Y yo creo que lo que tienen que hacer los compañeros de la carrera fiscal, sus compañeros, es plantarse y decir, hasta aquí hemos llegado. O sea, esto no puede ser. Y yo creo que esa presión sí que haría que al final tendría que hiciera, o sea, que tuviera que dimitir. Porque es que de verdad que es inasumible que en un país dentro de la Unión Europea, un país, en fin, que en principio sigue normas democráticas, pueda tener a su fiscal general imputado, además por un tema de, en fin, de revelación de secretos, para meterse con el novio de una presidenta de una comunidad. O sea, es que es todo... De verdad que si esto lo hubiéramos visto por un agujerito hace 10 años, hubiéramos dicho, no hombre, no, esto es de serie de Netflix y no nos lo creemos. No, no, pues se está superando cualquier tipo de imaginación o de relato que nos hubiéramos imaginado en el peor de los escenarios. Es que es todo chusco, es muy burdo y aparte que no sé de dónde los han buscado. Es que si no tienen ese perfil, yo creo que no pueden llegar a ser nada en este gobierno. Pues amigos, lógicamente lo que está pasando en España no es ni medio normal. Y no es ni medio normal porque tenemos un fiscal del Estado a lo hora de ser imputado. Ahora mismo, la mayor parte de la carrera fiscal está muy en contra del fiscal general, ¿no?, por sus métodos, por sus formas, etcétera, etcétera. Yo creo que si es imputado, él va a intentar seguir. Y ya veremos, porque aunque tenga toda la carrera o buena parte de la carrera fiscal en contra de él, sí que es verdad que la fiscalía, los fiscales son muy jerarquizados, ¿no? Ahí está aquello que decía el presidente del gobierno. ¿De quién depende la fiscalía, no? Que esto le hace un daño a la fiscalía y a los fiscales enorme, ¿no? Porque al final dices, depende del gobierno. Bueno, pues entonces estos señores van a hacer todo el rato lo que diga el gobierno, ¿no? Por desgracia. Entonces, como es una institución muy, muy, muy jerarquizada, es muy posible que no pase nada, ¿eh? Lo cual, efectivamente, sería escandaloso porque ¿qué es lo que puede pasar para obligar al fiscal general del Estado a dimitir, que es lo que tendría que hacer en ese caso? Evidentemente, pues no sé, tendría que ser que se pusieran en huelga los fiscales. Y eso sí que sería un escándalo mayúsculo. Pero si al final le hacen una nota, es que les va a dar igual, porque esto de las notas y los comunicados ya vemos que no sirven para nada. Hombre, se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Mira, lo principal es que los fiscales no hagan de abogados defensores de los que están imputados. Pero si ya lo están haciendo. Por eso, entonces, yo creo que... Si se puede, Arantxa, se pueden hacer muchas cosas y el problema es que no se hace. Sí, pero es que las informaciones que llegaban es que, por lo visto, el fiscal estaba muy tranquilo con el hecho de que pueda ser imputado. Es decir, está matando casi por hecho de que si es imputado va a continuar, no va a dimitir.